¡Suscríbete al canal! Buenas tardes señores televidentes, el día de hoy vamos a tocar un tema controversial, como ustedes saben, en la República Hermana de Argentina se ha discutido, se ha debatido el aprobar un proyecto de ley que otorga el tema del aborto como algo libre. Hay personas que de repente les puede parecer un tema escandaloso, otras personas que dirían que sí, que estén a favor o en contra. Y justamente por esto, para poder formar un mejor criterio, para poder tener muchos más datos, es que el día de hoy vamos a analizar ese tema controversial con dos representantes, mujeres, que han destacado en el tema del liderazgo, que pertenecen a instituciones que ven los temas de los derechos de las personas, en este caso el derecho de las mujeres y cómo se van empoderando. Como ustedes saben, en el caso peruano justamente, estamos viendo que hay demasiado machismo y tanto maltrato hacia la mujer, que es muy importante el rol que vienen cumpliendo estas asociaciones, estas ONGs, y en este caso tenemos una invitada especial que nos va a poder contar cuáles son los puntos de vista que tiene desde su ONG, cómo es que ha venido ya difundiendo el derecho de las mujeres a través de todo este tiempo. En este caso, estamos hablando de Pilar Silveira. ¿Qué tal Pilar? Bienvenida a nuestro programa. Bueno, un gusto doctor Alejandro, yo estoy muy feliz de estar acá en su programa, ¿no? Hecho y Derecho, que me parece muy bien, hay que estar derechos y también hacer el hecho. Bueno, nosotros estamos muy contentos, como usted lo ha dicho, represento a la ONG Mujer Peruana, soy la presidenta fundadora, ¿no? Mi nombre es Pilar Silveira, y bueno, nosotros tenemos un bagaje muy intenso, muy interesante, porque fundamos esta institución con tan solo el hecho de poder entrenar y capacitar a las mujeres de nuestro país, en primer lugar. Y eso hemos venido haciendo durante 13 años de trabajo, ardua, seguido, viajando, capacitando, haciendo alianzas con muchas instituciones para que las mujeres tengan la oportunidad de poder, ellas sobre todo, entender que tienen una fortaleza, que tienen cualidades, que no necesitan esperar que realmente tengan un aparejo o alguien al costado para hacerle adelante. El porcentaje de madres solteras en nuestro país es alarmante, es alto. Entonces, la mayoría de las mujeres que son padre y madre hacen un rol importantísimo. Y ahí es donde viene el tema, digamos, de ahora, como usted dijo al inicio, el escándalo, ¿no? Hablar del aborto. Yo creo que más escandaloso es saber cuando violan a una niña de meses, cuando la penetran, porque no hay otro término, la penetran a una niña de meses. Entonces, ese es más, es el escándalo. Yo creo que esta conversación es muy importante para que las mujeres que son violentadas, en ese caso, ¿no? Puedan tener una alternativa y una decisión para su vida futura, ¿no? Porque realmente ser violentadas, violadas y traer a un ser que no ha sido ni con amor ni con la presencia de alguien que uno quiere, entonces yo pienso que sí, las mujeres tienen que tener una alternativa de decisión en ese caso, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo y la organización que nosotros tenemos también está de acuerdo en esos casos. Ahora, no es que el aborto lo… porque vaya a salir la ley y sea aprobada para que en cualquier momento se esté abortando al músico, ¿no? Entiendo, Pilar, entonces que la posición de ustedes es que se pueda permitir solo en caso de violaciones. Por supuesto. En un caso extremo, ¿no? Porque el aborto está permitido cuando la madre está en grave peligro. Sí, la legislación lo permite. Así lo permite. Ahora, en estos casos de violación, sí, o sea, pero de inmediato, no hay que esperar porque tenga tres o cuatro meses para el aborto, ¿no? Que también es un riesgo terrible, pero sí inmediatamente, como se hace en los otros países, en grandes países. Yo he estado hace poco en Europa, en Madrid, en Barcelona, en Italia y definitivamente, pues, ahí el grado de los derechos, de la posición de la mujer, pues, es cien contra uno. Estamos hablando de cero, estamos en cero. Y ahí quiero también acotar algo importante para todas las organizaciones, instituciones, psicólogos, este coaching que se titulan, ¿no? Que aprovechan esta coyuntura de hablar del tema del empoderamiento, del liderazgo de la mujer. Nuestro país, y quien habla, ha viajado, ha conocido, ha establecido relaciones con pueblos donde las mujeres, o sea, ni siquiera tienen un televisor, ni siquiera saben lo que es una protección. Entonces, hay un grado de analfabetismo, hay mujeres que tienen diez hijos, en Alto Pichinaki, que viajen. Es cierto, Pilar, justamente, mucho de lo que se critica es de que en el caso peruano, creo que también ha sido la realidad en Argentina, es que la población que tiene menos recursos es justamente los que tienen más hijos. Así es. Entonces, la postura que han tomado es de repente hacer un tipo de control. No hayan habido, digamos, capacitaciones en lo que son cuestiones de los jóvenes tienen relaciones sexuales cada vez a menor edad. Entonces, se está buscando la protección, ¿no? Pero dicen, ¿pero qué sucede cuando salen embarazadas? O sea, ¿se debería permitir el aborto o no? Porque justamente hoy en día salen embarazadas, se van a estas clínicas clandestinas, o bueno, no son ni clínicas a veces, y acaban falleciendo. Así es. ¿No? La postura que ustedes representan, ¿no? Con esta ONG, Asociación Peruana, ¿no? Y con la frase que tiene, atrévete a ser la mujer que quiere ser, me mencionabas de que, indican de que sí se podría hacer el aborto en el caso de violación, pero dime, ¿esto no sería matar a un nuevo ser, a alguien que también tiene derecho a vivir, a tener un futuro, un proyecto de vida? Mira, este, todos los días, ¿cuántos abortos habrán clandestinos? ¿No? Definitivamente. ¿Y qué son esos abortos de la mayoría de los jóvenes de nuestro país? Que fornican, ¿no? Libremente. Donde los padres no saben a veces ni lo que están haciendo sus hijos, en instituciones, en universidades, ¿no? En los colegios. Entonces, realmente, al decir eso de matar a alguien, yo estoy diciendo que el aborto sea de inmediato al mismo día que ha sido la violación. O sea, en ese caso hay pastillas. No necesariamente tienen que pasar por un proceso de un aborto, de una operación, ¿no? Hay pastillas, y eso lo saben porque en los otros grandes países hay pastillas que inmediatamente inyectan. Y es más, creo que acá también ya hay. Entonces, a ese nivel sí se puede manejar un grado de aborto, ¿no? Porque imagínate una chica de 14, 15 años que sea violada y que va a traer un niño al mundo. O sea, una joven que no sabe nada, de recursos económicos quizás bajísimos, donde no tiene formación. ¿Quién le va a ayudar? ¿Va a traer un niño al mundo para qué? Claro. Pilar, nos vamos a un corte y regresando también vamos a tener la postura contraria. También nos está acompañando Sofía Luque, que es de la agrupación Red Joven Pro Vida Perú. Así vamos a poder tener los dos puntos de vista y ya los televidentes están, les comento que ya están participando a través de las redes, están bastante interesados en el tema. Regresamos. Gracias. 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 Lunes. Gracias. 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 Muchas gracias HCM Radio TV por esta invitación y por abrir este debate o esta conversación altura en cuanto al tema tan polémico, ¿no? Del aborto por violación o el aborto en general, ¿no? Así es. Bien. Sofía, Pilar, quiero comentarles de que lo bueno de este programa, ustedes saben, son los programas en stream, en online, y muchos de nuestros televidentes son jóvenes. La mayoría son estudiantes universitarios que estudian Derecho, estudian otras carreras, y el otro público que nos ve también son los señores desde 45 hasta los 55 años. Son el público al que más llegamos. Y otra ventaja es de que nuestro programa, al ser en internet, también llega a otros países. Cuando hemos tocado temas, por ejemplo, de corrupción, nos han estado bastante viendo desde Colombia. Cuando hemos tocado un tema sobre los medios alternativos, solución de conflictos, nos han estado viendo bastante desde Bolivia. O sea, tenemos una acogida buena en otros países, también inclusive en México, y lo bueno es que el debate que estamos teniendo nosotros hoy en día es como que nos estamos adelantando a algo que puede suceder en nuestro país, porque como ustedes saben, en Argentina acaba de suceder, han habido todas las redes sociales y se han llenado de este debate, y es lo interesante, que antes no existía, antes cuando se dio el debate de acá hace unos años, no era tanto en las redes, la gente se enteraba porque lo leía, lo buscaba, o por lo menos encontraba la información solo aquel que quería, que buscaba. Hoy en día no, hoy en día uno está en las redes y quieras o no quieras te están llegando las noticias, de si va o no va el tema. Entonces, justamente, como el tema que estaba tan controversial, el aborto, ya nos mencionaba Pilar que la postura que ustedes tienen es el que se permite el aborto en el caso de las violaciones, y en este caso, Sofía, ¿cuál es la postura de ustedes con respecto al aborto? ¿Aborto en ningún caso? ¿Aborto sí se puede dar en ciertas condiciones? ¿Cómo lo ven ustedes este tema? Nosotros, en cuanto al aborto, tanto en la teoría de lo que uno puede leer, desde cuándo inicia la vida, qué es la concepción, y se debe respetar hasta la muerte natural, en el caso puntual, nosotros no apoyamos ningún tipo de aborto, sea químico, sea que vayan a un doctor, sea clandestino, no, porque se habla mucho del aborto clandestino, sin embargo, uno, ¿quién tiene cifras de un aborto clandestino? No, justamente la palabra clandestino es que no se sabe, ¿no? Puede ser en un puente, puede ser en una casa, puede ser arriba de un palacio o dentro del gobierno, no se sabe dónde es ese aborto clandestino, entonces, ¿quién les da las cifras a ciertas organizaciones o a ciertos grupos? Cuando nosotros pasamos los prohibidas por la calle, vemos un montón de stickers que dice, atraso menstrual, 10 minutos solución, obviamente que eso que ponen esos stickers no somos nosotros, sino las personas que apoyan el aborto, entonces, ¿quiénes son todas estas organizaciones que apoyan el aborto? Porque imposible que los prohibidas pongamos esos stickers, entonces, hablan de protección a la mujer, de cuidado a la mujer, pero quien pone ese sticker, 10 minutos, un aborto, ninguna cirugía, sea en la mejor clínica o abajo del puente, se puede hacer en 10 minutos, ninguna. Entonces, están poniendo en riesgo la vida de la mujer, entonces, no nos digamos que esas organizaciones o grupos protejan a la mujer cuando no es así, desde que están apostando por esos stickers en la calle. Los abortos clandestinos, ellos mismos, porque esos stickers son clandestinos. Uno, luego hablan de que alguien viaja a España, China, Japón, no importa dónde se viaja porque toda la información llega, ¿no? Los prohibida también, yo he sido vocera en la cumbre de las Américas ahora, ¿no? Ahora que vino hace dos meses, fui la vocera de Perú y hace dos años también en Santo Domingo. Y todo se debatía alrededor del derecho que tienen las mujeres para abortar. Sin embargo, ¿quién habla? Las personas que promueven el aborto dicen que protegen a la mujer. Sin embargo, cuando uno engendra, yo sé que, ¿no? La señora Pilar tiene tres hijos o dos hijos, algo así. Ah, ha leído mi vida, qué bueno. No, dos hijos, tres hijos. Entonces, cuando el médico está delante, tiene delante a una gestante, no tiene solo a la mujer. Tiene a la mujer y a esa vida que tiene adentro puede ser uno, dos, tres, cinco hijos, dependiendo, ¿no? Entonces, no tiene solo una persona. Entonces, hablando del aborto terapéutico que han hablado ustedes, en el aborto terapéutico siempre hay riesgo, ¿no? Ya llámese del aborto, ya es un riesgo total porque está en riesgo la vida de la mujer. Entonces, tanto en la lupus como la hipermesis gravídica o alguna inestabilidad emocional, ¿no? Entonces, no se va a curar con abortar al bebé, es decir, matar al bebé. Dos, en el tema de aborto por violación, no se desviola a la mujer cuando se le arranca en pedazos a ese bebé. No se quita ese trauma, más bien se da dos traumas, ¿no? Uno es el trauma de la violación y otro es el trauma del aborto. Entonces, ¿cómo se pueden decir esas organizaciones que protegen a la mujer, que defienden a la mujer cuando ponen en todo momento en riesgo a las mujeres? Cuando ustedes ven a las mujeres desnudas en el torso, que se amarran al Congreso, que gritan en Argentina, que se desnudan en Ucrania o en España, ellas están pidiendo dignidad, están pidiendo respeto, pero ¿yo tengo que desnudarme para pedir respeto? Desde ya, yo no me estoy respetando, se me estoy desnudando. Entonces, yo creo que tienen que tener unas bases, unos fundamentos mucho más claros que decir y sacar un cartel de derecho a la mujer. Porque la mujer que engendra no engendra solo varones, yo soy una mujer y hay un montón de mujeres acá. La mujer cuando concibe, concibe o varón o mujer. Entonces, que digan libremente, yo apoyo el asesinato de bebés en cualquier etapa de formación, porque la píldora del día siguiente tiene 10 veces más fuerte la potencia que cualquier píldora anticonceptiva. Los efectos y las consecuencias que tiene en el cuerpo de la mujer es un desequilibrio total. No hay ninguna mujer que haya tomado una píldora del día siguiente que no tenga un efecto. Entonces, a las chicas, yo he estado a nivel de todo el Perú capacitando. En cuanto a la defensa de la vida, nosotros no imponemos nada. Hablamos en base científica, psicológicamente, con el tema posoaborto, médicamente, con el tema de hemorragias que puede tener y un montón de consecuencias que puede tener la persona. En España, Estados Unidos y Canadá han muerto mujeres por la píldora del día siguiente. Entonces, no nos vengan a contar el cuento de que la píldora del día siguiente es la salvadora cuando hay una violación. Porque bien acá decía, ¿no? La señora Pilar decía, imagínate, una violación, eso es sin amor, eso es no consentido. Sin embargo, hay un montón de mujeres, un montón de varones también que conocen un momento una chica y ya están llevándola a tener relaciones sexuales. Tampoco la quieren, tampoco ni el nombre saben, tampoco la respetan y mucho menos quieren proteger y cuidar a un bebé que es su hijo. Entonces, esta píldora del día siguiente, en el caso que se diera que nosotros no apoyamos, ¿quién lo regula? La píldora ya está en los colegios. Yo estoy en colegios de la selva y a las niñas de 10 y 11 años les regalaban esta píldora a nuestro Ministerio de Salud. Entonces, ¿de qué cuidaba la mujer estamos hablando? Los padres de esos colegios estatales sabían que esa píldora del día siguiente se le estaba dando a los niños, ¿con qué derecho? ¿Y quién se hace responsable de todas estas niñas? Entonces, tengamos un poco más de fundamento y nosotros también acompañamos a las mujeres en la prevención, en los colegios y en el acompañamiento cuando ya abortó. No las abandonamos y le damos una píldora y le decimos, haz tu vida, estamos ahí, si nos llaman y tienen una hemorragia, las direccionamos gratuitamente, ¿no? Sin recursos, porque la Red Jovenas Providas, si ves, es una agrupación, no es una ONG, no es que nos llegue a plata de aquí, de allá, como muchas organizaciones, Manuela Ramos, Flora Tristán, PRONCE, Déjala Decidir, DEMUS, etcétera, ¿no? Tienen muchísimo dinero de organizaciones del exterior, y lo sabemos, de Plan Panehut, de la OEA, de la ONU, de DISCE, UNICEF, que se hace que proteja a los niños y solo el 5% de las donaciones que llega UNICEF va a los niños, porque esa es su pantalla, y el otro 95% apoya todo lo que es el aborto, la ideología de género y más. Bien, gracias Sofía. Pilar, con este tema, el argumento justamente que nos mencionaba también Sofía, ¿no? Que es el pro vida, es el de que no puedes matar a este bebé que está aún dentro del vientre de la mujer, y justamente también en estos debates que se han estado dando en Argentina, se mencionaba de que las mujeres en realidad que están en el aborto, cuando ingresas ya a un tema legal y está permitido que lo hagan en la clínica, igual está la exposición de que ellas fallezcan aún así, porque es riesgoso. O sea, que en realidad la legalización de estos abortos no en nada demostraría que estás protegiendo a la mujer, porque igual al darse el aborto, así sea legal, sigue exponiéndose. ¿No? ¿Qué punto de vista tienen ustedes respecto a todo esto? Primero le voy a responder a la señorita Sofía, porque ella ha sido, o sea, de frente, ha venido a decirnos prácticamente a nuestra organización que nosotros ponemos los cartelitos primero. Hay organizaciones y organizaciones. Nosotros somos una organización, somos una ONG, una institución sin fines de lucro, que entrenamos y capacitamos a las mujeres. Trece años, lo vuelvo a repetir. Y dentro de esa capacitación y ese entrenamiento ha estado el tema de los derechos sexuales, ¿no? Un entrenamiento psicológico, físico, económico para que ellas salgan adelante. Segundo, yo no creo que los papelitos que pegan en los arbolitos o los sitios donde están ahí van a ser pues organizaciones. Son personas clandestinas, son personas brujos, brujos, no sé, ¿qué querés decir? Porque a veces se dicen, no, tómate no sé cuántas aguas y llámame. Por favor, o sea, discúlpame, pero yo creo que hay que avanzar, ¿no? Y si has viajado, te felicito. Yo he viajado por todo el Perú, espero que conozcas a Uruguay, Alto Pichanaki y sitios realmente bien profundos donde realmente a veces no llega nadie. Manuela Ramos, Flor Atistán, Pronce, que yo conozco a muchas personas de ahí, ¿no? Este, tienen un tema feminista. Nosotros no somos feministas, soy una madre de familia, soy comunicadora social, soy coach ontológica, donde estudio y donde enseño el desarrollo interior de las personas. El que yo diga mi opinión personal, ¿no? Que sí, déjala decidir porque somos 33 millones de peruanos un poco más, ¿no? Donde realmente hay un grado de alfabetismo, hay un grado de pobreza, donde vemos a los niños tirados en la calle pidiendo, vendiendo caramelos, ¿ok? Entonces, yo pienso que sí. Entonces, ¿a dónde se tiene que ir? A la fuente. ¿Quién es la fuente? La Comisión de la Mujer del Congreso de la República, el Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer en la cual te cierran la puerta, ¿ok? Y yo tengo las evidencias porque me conozco a las tres últimas ministras o cuatro que pasan, pero ¿qué pasa detrás de las ministras del Ministerio de la Mujer? Están gerentes que trabajan 30, 40 años, señoras que están un poquito cansadas, señoras que no tienen otra visión. Entonces, discúlpame, ¿quién también se denigra a sí mismo? ¿No es la mujer? Vemos programas de televisión donde los jóvenes y muchas mujeres que tienen un físico impresionante y provocan cosas. Discúlpame, ¿sabes dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a cerrar esos programas de televisión porque no hay educación ni formación. Entonces, no. Yo sí tengo esa opinión. Y es más, te voy a decir, porque ¿sabes qué? Yo creo que ya tenemos que sacarnos el tabú y esas creencias y esas cosas un poco obsoletas. Por eso vivimos así y somos un país tercermundista. De verdad. Permíteme. Permíteme. Yo he tomado la píldora, yo he tomado esa píldora porque en un momento de mi vida, yo tengo tres hijos, imagínate, ¿no? Tuve relaciones y la tomé al día siguiente con el conocimiento de mi esposo porque yo sí tengo muy buena relación con mi marido, somos un equipo, ¿no? Y la tomé felizmente. No, no me pasó nada, no la tomé una vez, creo que la he tomado dos, tres veces. Yo creo que eso es una alternativa que uno tiene que asumir como persona responsable que es. Una violación no tiene el respeto y cómo se llama el conocimiento de la persona. Violar, o sea, violo. Es como que yo ahorita te agarro y quiero hacer algo contigo, te estoy violando porque tú no me estás dando permiso. Pero si yo tengo relaciones sexuales, porque sí me da la gana de tenerla como lo tienen la mayoría de los chicos en nuestro país y sus mamás a veces hacen las idiotas, discúlpanme porque es así. Entonces, ahora estamos hablando del empoderamiento de la mujer. La mujer, ¿sabes qué? Ha perdido la perspectiva. El ser una mujer empoderada no quiere decir que yo trabajo y mi marido me sacó la vuelta y yo también me voy y me olvidé de toda la situación. Entonces, son otros conceptos. Hay que tener, ¿cómo se llama? Otros conceptos claros de lo que estamos hablando. ¿Me entiendes? O sea, acá tenemos que ir a la fuente, es el Estado. El Estado es la base de todo esto, muy aparte de la educación que nosotros tenemos con nuestros hijos, con nuestra familia. Sofía, mucho se habla justamente del mismo contexto de lo que nos está mencionando Pilar, de que efectivamente el tema de traer un niño a un hogar donde no tienen cómo mantenerlo, ¿no sería obligarlos a la pobreza o obligarlos a crecer un ambiente donde no van a ser queridos? Por ejemplo, ¿no? Cuando una persona, una chica fue violada, lamentablemente. Entonces, esta persona a veces tiene este odio o rechazo hacia el bebé que va a tener, ¿no? Y justamente por eso decían, no, mejor es el aborto, ¿no? Y yo te digo, ¿por qué? Yo tenía, tengo una amiga que justamente ella es producto de una violación que tuvo su madre, ¿no? Su mamá iba a abortar, pero se dio cuenta la mamá de ella, o sea, la que es su abuelita ahora, se da cuenta de que está embarazada y le dice, ¿qué pensabas hacer? Le decía, mamá, pensaba abortar, pero ¿cómo vas a abortar? Ya, pues te ayudaremos, ¿cómo, cómo, con criar y todo eso? Y al final no llegó a abortar, ¿no? Y tuvo a la bebé. Pero la bebé cuando creció fue rechazada por la mamá y ella ha crecido siempre con una pelea constante con la mamá. Yo pensaba que ella iba a tener una postura en contra del aborto, ¿no? Cuando le pregunté, le dice, ¿tú qué opinas del aborto? Y yo me imaginaba que ella me iba a decir, no, está mal porque si no yo no existiría. Pero no, fue lo contrario. Cuando yo le pregunté, ¿qué opinas del aborto? Me dijo, sí, debería de darse cuando hay violación. Pero ¿por qué? Le digo. Porque yo no he crecido bien con mi mamá. O sea, yo siento que mi mamá me odiaba desde pequeña. Yo lo siento. Y ese mismo odio que se siente también otros lo van a sentir. Y por eso es que no, no debería de obligarse a un ser humano a que venga un mundo en donde va a ser odiado o discriminado por una persona. ¿Cómo enfocan ustedes este tema del aborto en el caso de las violaciones? O sea, si vamos a guiarnos por el sentir, entonces las mujeres embarazadas de Venezuela, toditas que se pongan a abortar porque van a nacer en un mundo donde seguro las van a matar, ¿no? Entonces, yo no estoy interrumpiendo a la señorita o a la señora. Cuando ella habla yo la escucho, ¿no? Entonces, dos, ella habla de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales, y textualmente lo dicen todas esas organizaciones, y cuando yo me expresé de las organizaciones, yo no hablé de su organización. Yo hablé de PROCES y lo detallé, ¿no? Si ella se siente aludida, bueno, cada uno es libre de sentir lo que desea. Pero bueno, derechos sexuales, ¿cómo lo enfocan las personas que aprueban el aborto en algún caso, sea cual fuera? Derechos sexuales, yo como persona tengo el derecho de tener relaciones con quien sea, en donde sea, en el momento que yo lo desee. O sea, un libertinaje total. Y derechos reproductivos, ellos lo enfocan con que ellos lo ven reproducción como si fuéramos animales, ¿no? Cuando es concepción. Entonces, nosotros no nos reproducimos como animalitos. Entonces, reproducción ellos lo llaman que uno tiene que elegir o decidir cuándo tiene el hijo. Lo que uno tiene derecho es ver en qué momento, o lo que deben de pensar es en qué momento tienen relaciones sexuales. ¿Y con quién? Porque si solo vamos a ver el bolsillo, que eso no es lo más importante, ¿no? El bolsillo no es lo más importante porque si estamos pensando en los colegios más caros, pues ponga a tu hijo en un colegio sencillo porque lo más importante es la educación que se da en la casa. Afuera es una educación complementaria que se da. Entonces, en el tema de violación nosotros tenemos N casos porque en el caso nuestro, que nosotros somos católicos, ¿no? Hay probidas ateos, musulmanes y bienvenido, pero en nuestro caso de somos católicos hay una casa, por mencionar una, porque hay muchas, que se llama Hogar Gladys, que acoge gratuitamente a las mujeres que están en riesgo de abuso sexual o ya los que han sido abusadas sexualmente o no tienen dónde ir porque es bien práctico darle la píldora o darle el condón. Lo que hacen, ¿no? Muchas organizaciones que promueven el tema del feminismo dicen la solución es el condón. Cuando el condón, la protección del condón es menos del 70%, porque vienen hasta vencidos de Estados Unidos. Pero eso no lo dicen ustedes porque no les conviene, porque hay mucho dinero, las farmacéuticas, etc. Ya se sabe ese tema, ¿no? Entonces, y la píldora del día siguiente. Entonces, que es gratuita porque a todos los que trabajan les quitan de los impuestos y se lo dan a las niñas a partir de los 10 años. Entonces, había un solo caso, les voy a contar, de una persona ayacuchana que fue abusada porque más del 70% de los abusos de violación son del papá, del abuelo, del tío, del hermano o del mejor amigo del papá. No son que tú sales a la calle y te agarra un loco y te viola, ¿no? Entonces, el delito principal es la violación. No sé si sales embarazada o no. Acá si se quiere hablar de violación, hay que hablar de la violación y hay que ver qué cosas se van a hacer con esos violadores. No ver, matar al indefenso que es el bebé. No, hay que agarrar al violador y meterlo cadena perpetua. Esas son cosas puntuales. Y al insistir en una organización de más de 5 años, 10 años, 12, 15 años, ¿qué centro de ayuda gratuita tienen? ¿Qué están moviendo? Porque dentro de un montón de organizaciones hay muchos abogados, y bienvenido sea, que se vea y que gestionen directamente con el Congreso y el Gobierno que se ha hablado acá y que se abra un centro gratuito con apoyo psicológico, apoyo médico, gratuito. Eso es querer solucionar el tema. No querer matar al indefenso e ir en contra del bebé que él no tiene la culpa. Y esta persona que dijo, 4 años fue violada por su padre. Su padre no le ayudó a poner la denuncia, sí la puso su madrastra porque ella no vivía con su mamá, su mamá era alcohólica. Esto fue en Ayacucho. La trajeron aquí, ella no estuvo embarazada de un bebé, estuvo embarazada de dos mellizos. Y ella lo único, porque nosotros la entrevistamos, y ella dijo, mira, uno, mis bebés me salvaron, porque si no, papá me hubiera seguido violando. Y eso le pasa a muchísimas mujeres que nosotros atendemos y acompañamos gratuitamente. Uno. Y dos, cada vez que mis hijos corren a mi cama y me abrazan y me besan, soy la mujer más feliz. No puedo imaginarme haberlos matado. No. Entonces, sea que sea la píldora del día siguiente, que al día siguiente tuviste relaciones, o a los dos días, o a los diez, o a los nueve meses, que abortes, siempre es matar a tu bebé. Y el tema post-aborto es fuertísimo. La mujer nunca se olvida de ese bebé que estuvo en el vientre. Entonces, no hablemos al aire, sino realmente cuántas mujeres atienden y realmente atienden. Si apoyan el aborto, entonces que estén ahí de la mano, mientras esa persona se está tomando la píldora, porque a una persona no le puede pasar nada, pero a otra se puede desangrar de uno a cuatro días, que ha pasado en muchos lugares. Entonces, hay que educar a la gente y la solución acá es la castidad. Mucha gente se burla, se ríe, jaja, eso no existe. Bueno, existe, pero hay que tener control y límite en su cuerpo. Que es fácil, no es fácil, pero lo que vale la pena cuesta, pues, ¿no? Sofía, ahora justamente me comunica la profesión de que hay una llamada, se está llamando a Mercedes Aguirre desde Villasalvador. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Está? ¿No está, creo? Creo que continuamos. Buenas tardes, soy Mercedes Aguirre, tengo 21 años y vivo en Villasalvador. Yo estoy a favor porque me he enterado hace una semana y media, más o menos, que estoy embarazada y mi pareja y yo no trabajamos, solamente nos dedicamos a estudiar. Mi pregunta sería para la señorita Sofía. ¿Considera usted que el aborto sea un delito? Ya que yo ahorita estoy pasando por esta situación y la estoy viendo como una opción. Gracias. Sí. Sí. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Gracias por tu intervención. Muy independientemente de que sea legal o ilegal, porque hay un montón de países que pueden legalizar que se mate a las chicas de 20 años o a las casadas y no por eso tenemos que hacer caso y en algún momento si sigue esta destrucción puede pasar, ¿no? Es si ustedes ya eran conscientes y no te estoy juzgando, simplemente tú estás contando abiertamente tu caso, si no tenían trabajo y sabiendo que, o tal vez tú no sabías y te comento, cuando tienes desde la primera relación sexual tienes tres opciones, ¿no? Uno no quedar embarazada, otro quedar embarazada y otro tener un contagio de transmisión sexual, porque nunca sabes dónde para tu pareja. Lo ideal es que sean fieles, ¿no? Entonces, si ya tú tenías un contexto que no tenías recursos, entonces estás arriesgándote a, ¿no? Aunque para nosotros los prohibidas nunca es un riesgo un bebé. Un bebé es una alegría y es más, va a ser tu motivación. Ahorita hay una coyuntura económica fatal porque PPK nos ha dejado terrible y Vizcarra tampoco está haciendo mucho de lo suyo. Entonces, tenemos una situación económica complicada. Pero te puedo asegurar que el motor más grande que vas a tener nunca va a ser tu pareja o muy raro va a ser tu pareja, porque se puede quedar o se puede ir. Pero tu hijo siempre va a ser una motivación. Con cualquier madre, abuela, tía, que tú puedas hablar, que tenga hijos, te va a decir que la motivación más grande siempre es su hijo. Entonces, si el chico te está presionando, poniéndose el caso, te está diciendo te voy a dejar si no abortas, si tú abortas, igual te va a dejar. ¿Sabes por qué? Porque la relación se rompe. Ya no es el respeto. Tú siempre vas a decir, él no protegió a mi bebé, no me protegió a mí, no me cuidó. Entonces, no lo vas a valorar ni respetar como persona, ¿no? A pesar de que todas las personas merecemos respeto y dignidad, pero por el sentir, vas a sentir eso y se va a romper esa relación. En cambio, al tener a tu bebé, o sea, porque no es que si lo tienes, ya lo tienes, tu bebito está dentro de ti. Tiene una semana y media, es decir, tiene pues siete, pues diez días, ¿no? Entonces, siempre, o sea, tú ya eres mamá. Si lo abortas, vas a ser una mamá de un bebé muerto. Si no lo abortas, lo vas a tener y vas a disfrutar todo el tiempo con él y va a ser tu motor de vida. Mi consejo es que, por supuesto, que lo tengas, ¿no? Bien, gracias. Vamos con la llamada de Caterin y ahí contestamos también. Pilar, sí, por favor, a ver la llamada desde Lince, de Caterin, y Marcos Contreras. Hola, buenas tardes, chicos. Siempre los sigo a través de Facebook. Me encanta su programa porque eran temas muy polémicos. Mi nombre es Caterin Pérez, tengo 24 años, vivo en el Instituto de San Luis. Yo estoy a favor del aborto porque en caso de alguna persona que haya sufrido violación, tendría la opción de poder abortar. Sí. Ahí. Soy Marcos Contreras, tengo 20 años y vivo en Chorrillos. Estoy a favor. Y bueno, mi pregunta va dirigida para el doctor Alejandro. ¿Qué se necesita para que en nuestro país se legalice el aborto? Bueno, la última pregunta es netamente técnica, ¿no? Bueno, es el Congreso, hace un proyecto de ley o para modificar el código penal. Luego se debate ante una comisión. Luego sale recién al pleno para que puedan debatir si este tema va o no va. Pero fuera de que el contexto legal, ¿no? Como también Sofía nos menciona, el contexto legal puede decirme sí, sí va el aborto y ya es legal. Pero digamos que la parte doctrinaria, la parte de los fundamentos es donde tenemos el debate aún, ¿no? Pilar, ¿querías mencionar algo con respecto a la llamada? Sí, de la primera llamada, ¿cómo se llamaba la...? Mercedes. Mercedes, ¿no? La que está embarazada. Mira, a mí me parece fantástico. En este caso, o sea, sería que yo sería pues una sonsa, o estoy contradiciéndome yo misma que soy mamá de tres hermosos hijos, ¿no? Bien formados, bien educados. Oye, este, tienes que tener al bebé porque en ese caso no ha sido una violación. Ellos han, conscientes, han tenido relaciones. Y es muy bien lo que le dice ella, sal adelante con tu hijo y quizás vaya a pasar ella a la fila de las madres solteras, pero bueno, ella era consciente de lo que estaba haciendo. Imagínate lo monstruo que debe ser que tu padre te viole y que tengas un hijo de tu padre. Dios mío, perdóname. Eso sí es una monstruosidad. Eso es una cochinada asquerosa. Y nosotros sí hemos visto casos porque somos una institución que gratuitamente capacitamos. Hemos becado y hemos capacitado 40.000 mujeres que nos hizo un reportaje, el diario El Comercio, porque somos una institución que nos preocupamos. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el tema acá? Es educación, capacitación. Me entreno, me capacito, me educo, me independizo y tengo la opción de poder definir lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa acá con nuestras mujeres? ¿Qué pasa? No hay, no hay ese liderazgo, no hay esa formación, no hay esa motivación. Tenemos que llegar, tenemos que, ellas tienen que saber que son valerosas, que su cuerpo, que su fuerza, ellas tienen que decidir, que ellas tienen que valerse por sí mismas y luchar. O sea, lamentablemente, somos un país que está la educación de por suelo. Imagínate que el padre viole a su hija, que el abuelo viole a la nieta. ¿Qué asquerosidad? Eso es una monstruosidad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo yo me imagino que esa niña, teniendo en su barriga a un ser que ni siquiera sabía nada, se ha sido violada asquerosamente, tener algo de una persona que sabes que es tu abuelo, tu padre, de verdad que es lo más repugnante. Bueno, esa postura sí. Pero eso fue la violación, esa violación yo estoy hablando. No estoy hablando de que una chica va a tener relaciones y que le diga, oye, sí, violate y tómate la pastilla. Jamás, jamás, jamás de los jamases. Por eso es un tema educativo. Por eso el Estado acá tiene que, acá lo que tenemos que hacer, tú que eres abogado y que nosotros ahora vamos a hacer el 21 de julio, la décima tercera conferencia anual de la mujer. Soy mujer y tengo el poder, pero el poder desde ese desarrollo, desde las entrañas que somos como mujeres, para sabernos valorar. No ese poder de ego, ¿me entiendes? Esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos que sumar y unirnos acá. El día de verdad que yo he dicho que hagamos una mesa de Estado, una mesa de comunicación de todas las organizaciones, nos vamos a poner de acuerdo, porque acá hay un problema. Yo soy feminista, yo no pienso en esto, a mí no me gusta como tú piensas. Entonces, tenemos que saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar las leyes. El Código Penal que está triste y abandonado. Esa ley 30364, sí, que tú vas y se te han violentado, vas y hablas conmigo y dices, mentira, pues es mentira. Mentira, porque nosotros acompañamos a muchas mujeres y yo misma hago eso. Y si el policía no me ve a mí, que me fajo y con mi presencia, o sea, me hace caso. Miles de mujeres van y ni siquiera le hacen caso. Porque es tema también de identidad, de personalidad y de muchas cosas. Ahora, nos está mencionando que en el caso, por ejemplo, del incesto, ¿no?, o la violación. Sofía, ¿ustedes en este caso no tienen ningún tipo de excepción en caso de que el niño de repente esté con cierta enfermedad o saben de que no va a vivir mucho tiempo o de que pone, no sé, en riesgo la salud de la mujer? No sé, ¿existe alguna excepción para ustedes? ¿Un incesto, como nos menciona de repente Pilar? Lo que pasa es que la mujer lo haga con todo el amor, lo haga con su esposo, la viole su papá o una persona de la calle, siempre engendra lo mismo, engendra un ser humano. Me pudieron engendrar a mí, a la señora Pilar, a quien nos escucha, a cualquier varón, cualquier mujer en el mundo, pudo ser engendrada en violación. Y eso no nos quita la dignidad del ser humano, eso no nos quita el respeto que se nos tiene que tener. Yo respeto la posición de la señora Pilar, pero imagínense todas las personas que están escuchando ahorita, que han sido violadas y que digan, ¿sabes qué? Es una monstruosidad, es una asquerosidad, por poco y es un vómito, ¿no? Porque eso le están diciendo... ¿Y lo ves? Eso le están diciendo a las personas que han sido violadas que nos están escuchando. Y eso no es verdad. Ah, no. Eso no es verdad. Justamente la monstruosidad es la acción, ¿no? Porque si uno de los hijos de la señora Pilar se vuelve ratero, no vamos a decir que es un monstruo, es un ratero. No, no, discúlpame, pero ahí no te voy a permitir que tú cohesiones a mis hijos. Como menciona a los hijos X o extraños. O de cualquier persona. Pero yo no menciono, ¿tú eres mamá? ¿Tú eres mamá? Dime. Ya, vamos. ¿Tú eres mamá? No, no puede. No, ya está agrediendo, se agrediendo. No le voy a permitir a la señorita. Un poco de orden. Parece que la señora no es mamá. A ver, tenemos una llamada de pueblo libre. Tampoco tienen experiencias de relaciones sexuales y nada, estamos hablando. Acá tenemos que hablar de experiencia. Y que mejor, vivir en castidad es lo mejor. No, no, no. Vivir en castidad es lo mejor. No, no, no. Siglo XXI, qué castidad. A ver, dice que tenemos una llamada de pueblo libre, por favor. No hay castidad. Es un país de hipocresía. Eso es lo que vivimos. País de hipocresía. Sí. Sí, buenas. Aló, buenas tardes. Por eso somos tercermundistas. Aló, buenas tardes. Sí, quería participar en el programa. Los felicito por... Aló, buenas tardes. Un hombre, por favor. Realmente es muy formativo para las personas, porque estamos viviendo realmente algo que ya lo estamos viendo en otros continentes, acá en Argentina muy cerca, y yo creo que todos los peruanos, ¿no?, que ahora estamos tan unidos por el fútbol y la algarabía del deporte, pero también tenemos que estar unidos para defender la vida, porque hay temas que no se pueden discutir, ¿no? Es increíble que las propias autoridades, ¿no?, nos pongan, nos enfrenten a los peruanos, ¿no?, para decidir si estamos a favor o en contra del aborto. El aborto es un crimen, es un crimen, y sobre todo es más indefenso, ¿no? Entonces, no podemos permitir que a nuestro país... Estamos viendo lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Europa, entonces acá no debemos permitir, debemos unirnos a los padres de familia, en las escuelas, todos, ¿no?, para toda la sociedad civil, para defender la vida, ¿no?, y en lugar de que se estén gastando tanto dinero y se reciba tanta ayuda para ir en contra del más inocente, deberíamos estar a favor de la vida, de la educación, de los valores que se están perdiendo. Entonces, yo la verdad que estoy indignada muchas veces de escuchar, ¿no?, personas, mujeres, madres de familia, a favor del aborto, en ninguno de los casos, ni por la violación, ni por violación. Yo conozco muchos casos, ¿no?, donde han tenido sus hijos, hay testimonios que conocemos a nivel mundial de niños que han querido ser abortados por sus madres, pero gracias a Dios han tenido un consejo, un buen consejo, y los han tenido, y son grandes personas, ¿no?, no podemos generalizar, por el caso de un casito, ¿no?, porque si no llegamos a la casística y comenzamos a ver casitos, no, o sea, tenemos que ver en general y la vida se debe de respetar. Gracias. Gracias, gracias a usted. Ahora, mi pregunta es este, Sofía, en el caso de que estamos hablando, ¿no?, se da una violación, digamos que, supongamos que no existe el aborto, ¿no?, no pueden abortar, y llegan a tener este bebé, pero, ¿qué es lo que seguiría? O sea, tendría que ir a estas casas de apoyo, ustedes proponen que de repente el Estado lo vea de manera psicológica, no sé, o sea, ¿qué sigue después de que ya no se permite el aborto? ¿Pero qué seguiría después de esto? O sea, lo principal es, por ejemplo, ¿no?, están luchando varias personas, varios grupos, por legalizar el aborto por violación, y no están yendo a la raíz, ¿no?, porque justamente monstruoso es la persona que comete este delito, no lo que se engendra, porque es un ser humano como yo y como las personas que están escuchando aquí, con el mismo valor. Entonces, es ver que las leyes, así como están atrás, atrás del aborto, que hay que matar a los niños, despedazarlos, descuartizarlos, meterle ácido, etcétera, porque todas esas... formas hay de matar a los niños, por eso nosotros le llamamos el holocausto, el nuevo holocausto del aborto, porque igual eran los nazis y nunca demostraron que había superioridad en una raza. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en Islandia ya no existen niños Down, no porque no nacen Down, porque no les permiten vivir. Y yo conozco muchas amistades y mucha familia que tiene niños Down. ¿Y qué diferencia hay entre ese bebé y yo? Que nos llena de amor. Yo no te lleno de amor. Ese bebé te llena de amor y cambia la familia completamente. Entonces, igual, es como que una persona dice, no, lo que pasa es que depende de la mujer porque es su cuerpo. No es su cuerpo. Jamás un bebé es cuerpo de nadie. Se aloja ciertos meses en el cuerpo de la mujer, pero de ahí nace. Sale completo. No sale con una parte del hígado, del corazón, te quitó cinco kilos a ti de lo que estabas gordita. No, no se lleva nada de tu cuerpo. Es una persona con un ADN completamente distinto. Entonces, hablemos con la verdad. Entonces, en el tema de violación, ¿no? Las personas que hemos entrevistado nos dicen que lo superaron de esta manera. Uno, tuvieron el apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque la persona que te viola constantemente, porque cuando las probabilidades de que en una violación quédese embarazada es casi ínfima, menos del 3%, y si no, que lo demuestren con estudios reales que no es así. Entonces, es una violación sistemática que lo hace el abuelo, el tío, el hermano. Entonces, si simplemente va a ir la persona y decir me violaron, entonces esta persona que tiene 21 días o 21 años y tiene una semana y media de embarazo podría decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me violó. Y como las personas que defienden este aborto por violación dicen que no haga denuncia porque no sirve, yo he ido con las personas y no hacen caso. Dos, que no haya médico legista, es decir, que no vean realmente en el órgano reproductor de la mujer, ¿no? Si realmente ha habido violación, porque para eso están los médicos que evalúen. Tampoco eso. Entonces, yo puedo decir, cuando estoy con mi enamorado, ¿no? Y me pelee con él, ¿sabes qué? Voy a decir que me has violado para que tenga uno, aborto gratuito, y otro podamos seguir nuestra vida tranquilos, entre comillas. Entonces, ¿quién regula esto? No hay regulación. Y en un país como el nuestro, peor aún. Es más, China, Estados Unidos, Canadá, que ya lo tiene regulado, igual hay muchísima mortalidad de mujeres con el aborto legalizado. ¿Qué está pasando ahorita en España? Hay puro viejo. Ya no hay casi niños, ya no hay casi nacimientos. En China, peor, pusieron una ley para tener un solo hijo, y ahora revirtieron la ley y tienen una ley de dos niños. Entonces, ¿qué está pasando? Que no funciona el tema del aborto. Entonces, educación, yo estoy completamente de acuerdo, pero no una educación de salud sexual reproductiva, que es que te reparten condones y píldoras el día siguiente porque esa no es una educación. Es que los chicos sepan las consecuencias que hay de tener relaciones sexuales a pronta, a temprana edad, ¿no? Y que sepan de los anticonceptivos, claro, por supuesto, la información tiene que ser abierta. No tiene, yo estoy completamente de acuerdo, no tiene que existir tabú. Eso es la época de la piedra, ¿no? Hay que hablar de los temas alturados y con la verdad, no con medias verdades. Y hay que hacer una ayuda concreta. Nosotros, sin recursos, porque los, al menos, Red Jovenes Pro Vida, Ceprofarena, Hogar Gladys, Caritas Felices, sin recursos, todos de nadie, no somos ONG, ¿no? Y no tengo nada tampoco en contra de las ONG. Bienvenidos si lo usan para el bien de las personas, pero no tenemos ningún tipo de recursos e igual se ayuda. Entonces, ¿yo qué le diría a esta chica que llamó? ¿No? Contáctanos, veamos en qué te podemos ayudar. Obviamente no vamos a mantener a esas personas porque eso no se ayuda. Pero algún contacto, algún trabajo, algún oficio que sepan hacer, por supuesto que sí. Si nosotros hablamos directamente con médicos, hay médicos que darían dos horas cada semana, cada dos semanas gratuito para ecografías, etcétera. Dos abogados que ayudarían a las personas en cuanto a las denuncias del aborto por violación, etcétera. Hay que ayudar, hay que gestionar desde las leyes. Cadena perpetua para los violadores, ayudar con una ley para que se pueda adoptar, que la adopción sea mucho más ligera, porque adoptar en este país es de locos. Tú, al mes que tiene el niño nacido, lo sacas de 10 años, ¿no? Entonces el niño se queda sin papás 10 años y tú te quedas sin el bebé 10 años también. Entonces, generar una ayuda concreta y directa. No la más fácil, porque la más fácil es tomarte una pílora o ir donde un médico te cobre o no te cobre, clandestino o no clandestino, porque en clínicas acá en Perú también se hacen abortos, no es que solo clandestinamente, ¿no? Y te haces un aborto. Esa mujer sueña con ese bebé y pregúntele a las mujeres que han abortado. Sueñan con el bebé, el bebé se le aparece en los sueños. La persona cada año piensa, tendría un año, tendría dos años, ve a los niños y se trauma, o quiere golpearlos, o quiere abrazarlos y llevárselos pensando que ese niño podría ser su hijo. Entonces nosotros no somos quién para explotar de esa manera a la mujer. El aborto es la mayor explotación contra la mujer. Están usando a la mujer. Acá se debería debatir de las personas, los derechos que tienen las personas. Los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos tienen los mismos derechos. Todo se centra a la mujer y las mujeres no somos inválidas. No somos que nos agarran y nos hacen diez cosas. No, no es así. La mujer también se está comportando súper mal. Hace mucho tiempo se pone los escotes, ¿no? Se pone que aquí que allá se sienta y baila el perreo con todos los hombres que se le ocurre y por ahí se puede encontrar con un enfermo. Obviamente así bailes como bailes nadie tiene derecho a tocarte, pero te puedes cruzar con un enfermo, te viola y luego llorar. Entonces, ¿qué jóvenes estamos formando? Esto es guerra, combate y un montón de programas se deberían de quitar, ¿no? Ahorita se ha sacado un programa en donde a la niña la maltratan, a los papás, el papá a una niña le envuelven una bolsa negra, frecuencia la tienda la está sacando y la tira al tacho de basura. Es una novela, ni siquiera es una película, es una novela. Y una mujer la rescata y bueno, ya quién sabrá porque esa novela no la voy a ver. Entonces, ¿qué cosas se está promoviendo? ¿Quién regula nuestros canales? Entonces, hay que ir a la fuente. No hay que ir a los casos extremos, ¿no? Que estamos viendo aquí en otros lugares. Quería más o menos ver los comentarios que están habiendo en las redes, ¿no? Están hablando de un montón de temas, ¿no? Fernando Rosa dice, bueno, la pastilla no es abortiva. Es el punto de vista de él, ¿no? Menciona, la pastilla reciente no es abortiva. Disculpen la comparación, pero la masturbación también podría ser una especie de aborto. Es lo que menciona. ¿Masturbación? No, creo que es el lado extremo. No, creo que se refiere a porque antes se llegaba a creer de que con la masturbación estarías pues también como que provocando o que estarías matando a esos perros, ¿no? Era el enfoque que se tenía más o menos hace unos siglos. También nos menciona, bueno, acá en Perú, el que es virgen a los 13 o 15 años es un tonto, cuando debería ser al revés. Todo está en la familia y en la educación. Bueno, es que eso sí, efectivamente, es un tema de tabla de los valores que uno puede tener, ¿no? Esto es un tema de educación, ¿me entiendes? Es un tema de educación y esto es un tema de Estado, ¿me comprendes? O sea, tú, yo puedo formar bien a mis hijos con valores, pero el mundo, ¿qué dice el mundo, me entiendes? Ese es el mundo, o sea, los chicos tienen que saber diferenciar tanto chicos, hombres, grandes, todo eso, ¿me comprendes? A eso es a lo que vamos, es educación, pero no es que porque es una institución o porque esto, no, esto es algo más allá. Mira, qué bueno, acá hay pocas instituciones que se preocupan del tema de la mujer. Cuéntame cuántas instituciones más, son contaditas, son contaditas, acá debería haber más, más abierto. Con este tema, justamente, no hablamos de que efectivamente, cuando nosotros podemos hablar del tema de valores de toda la familia, podemos decir, bueno, esto está en el contexto de cada familia, cómo está criando a sus hijos, ¿no? Algunos de ellos van a tener una postura pro-aborto o no aborto también según los principios y valores que ellos conceptualizan dentro de su opinión. Y sus opiniones, y sus opiniones. Pero el tema está en que el Estado, si no puede darse este tema de, ya yo creo esto, creo lo otro, va a tener que decidir algo y aplicar una política hacia lo que sucede. Y habrá un referéndum, habrá algo para que se pueda aplicar. Tú eres abogado y lo sabes. Una cosa es el debe ser, ¿no? En el sentido de que lo idóneo, lo ideal, por si partiésemos desde, no sé, desde la parte católica es, ok, castidad, listo. Sí, pero yo creo que acá no debemos meter un poco de la religión. Sí, sí, pero ¿a qué voy? Yo me refiero a que, sin embargo, la realidad es otra, la realidad es lo que es. Y lo que es, es que nadie cumple este tema de la castidad. Y como nadie lo cumple, el Estado tiene que ver si es que legaliza o no legaliza el tema del aborto, ¿no? Entonces van por ahí. Y muchos hablan de que inclusive esto se está viendo de manera política hasta un poco maquiavélica, porque hablan de que el Banco Mundial estaría enfocando el tema de permitir el aborto, ¿por qué? Porque justamente ya la población en nuestros países ya es mucha, ¿no? Y por eso hablaban de que, por ejemplo, en China sí está permitido justamente porque ellos ya son demasiadas personas. Es tanto así que, por ejemplo, cuando una persona... Pero yo pienso, no, no tanto por, veamos, por esos países tan grandes, que los conozco, que la vida me ha dado la satisfacción de ir hasta Asia, y verdad, y la conducta, la disciplina, su performancia de vida es otra. Discúlpame, no podemos hablar, ah, de la Z. O sea, es otra cosa. Y además, ¿sabes qué? Hay algo que se llama prevención. O sea, tengo un carnet de seguro porque me prevengo, si me pasa algo, tengo mi seguro. Entonces, las personas tienen que prevenir. Tengo relaciones sexuales, como esta joven que nos llamó y digo, mira, estoy embarazada, y ahora ¿qué hago? O sea, se encuentra sola porque lo... Y ha debido prevenir. Entonces, hay miles de métodos. O sea, falló la prevención. De repente me dijo, sí, me he cuidado, pero falló la prevención, ¿me entiendes? Entonces, hay que prevenir, no solamente eso. El tiempo que nos está quedando es muy poco. Sí, chiquito, ya me imagino. Tengo dos comentarios finales de ambas panelistas. Sí, en este caso, me gustaría, por ejemplo, Sofía, algún mensaje final hacia los televidentes y qué es lo que trajiste el día de hoy. ¿Podrías mostrarlo? Sí. Bueno, aquí traje unos bebitos, ¿no? Que lo han hecho de Estados Unidos, que indica justamente la etapa del nacimiento, ¿no? La etapa de la formación que tenemos en el vientre de la mamá, porque no es que algunos dicen, no, la vida empieza cuando naces. Guau, entonces es una magia, ¿no? De pronto pasas por el cordón umbilical y plum, te conviertas en persona. Eso es una ignorancia, ¿no? Pero mucha gente se lo cree porque le conviene. Entonces, acá hay un bebé en formación dentro del vientre de la mamá, ¿no? De siete semanas, de ocho semanas, de nueve semanas, de diez semanas y de once a doce semanas, ¿no? Entonces, siempre es bueno saber cómo estamos dentro del vientre. Esto lo pueden ver en YouTube, en cualquier, en Internet. Nosotros no hemos descubierto ninguna pólvora, ¿no? Entonces, el mensaje final que nosotros daríamos es, sobre todo, dentro de las clínicas o el tema, bueno, si es clandestino, vos puede hacerlo cualquier persona, X, Y o Z, pero yo haría un llamado a los médicos y al cuerpo médico. Que recuerden nada más cuando ellos se estaban formando, cuando ellos estaban en primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Yo no creo que ellos hayan estado pensando, mira, cuando yo sea médico, voy a matar tantos bebés con el aborto. Cuando yo sea médico, voy a desconectar a tantos ancianos con la eutanasia. Cuando yo sea médico, cuando vea en el ultrasonido, si es da o no tiene alguna deformidad, lo voy a matar o voy a cortar su proceso de vida. Porque nosotros no somos dueños de la vida, ni de la nuestra, ni la de nadie. ¿No? Hasta si una persona se corta, ¿no? Se corta el brazo o algo, no debería hacerlo. Que pueda hacerlo, claro, ahorita nos podemos matar entre todos. Podemos salir a la calle y nos ahorcamos todos. No es lo que puedas, es lo que debas hacer. Vivimos en una sociedad. No es cierto eso que si alguien hace algo con su persona no afecta. Siempre afecta porque tiene problemas psicológicos, emocionales. Ya vemos, ahora cómo estamos. Subimos a un micro y así no tengas pierna, el joven no se para, para darte el asiento. Asisten, el asiento rojo. Entonces hago un llamado a justamente, ¿no? Al cuerpo médico que se acuerden qué estaban pensando cuando se estaban formando. Y de todas maneras no estaban pensando en matar absolutamente a nadie. Porque alguien que se hace médico, enfermera, obstetra o anestesiólogo se hace para salvar vidas, para ayudar a salvar una enfermedad, para perdurar vidas, no para acabar con las vidas. Porque el aborto no interrumpe un embarazo, termina con el embarazo porque ya no se puede volver a retomar esa vida. Entonces, acuérdense de su juramento hipocrático. Nunca le darás veneno a tu paciente. Entonces, a defender la vida, ¿no? Con valentía. Digan lo que digan los demás. Cuando tú estés mal y abortes, las personas que lo apoyan no te van a acompañar en ningún momento. Los prohibidas te acompañamos antes en la prevención, durante y después, todo el tiempo gratuitamente. Entonces, este no es un tema de competencia, es un tema de humanidad. Si tú tienes la vida, hay que respetar la vida también. Sofía, ¿tu institución tendrá algunos eventos, tal vez charlas que puedas invitar a los televidentes? Sí, claro. Nosotros el veintiuno de julio vamos a empezar con unos talleres prohibidas. Justamente con todo este tema, la gente no quiere tanta teoría, no quiere práctica, cómo me activo, cómo hablo con mis amigos, cómo hago debates, cómo etcétera, cómo me formo con fundamentos científicos. Entonces, vamos a hacer unos talleres prohibidas del veintiuno de julio, ¿no? Cuatro, cinco semanas con activaciones en la calle porque la idea es difundir y concientizar, que es la misión de la red Jóvenes Pro Vida. Y el nueve y el diez de noviembre vamos a atender un congreso con diez ponentes muy interesantes de diferentes temas. Justo ese tema, masturbación, pornografía, el tema salud sexual reproductiva, etcétera, ¿no? Castidad, todo ese tema. Entonces, esas dos fechas, nueve y diez de noviembre, el congreso internacional y a partir del veintiuno de julio vamos a tener unos talleres prohibidas y a través de la página Red Jóvenes Pro Vida Perú o del número nueve cinco seis veinticuatro tres tres cero cinco pueden inscribirse. Muchas gracias. Bien, gracias, Sofía. Pilar, también coméntanos, a través de tu ONG, ¿qué eventos se están planeando? ¿Cuál es tu mensaje final con respecto a este tema para los televidentes? Bueno, mi mensaje final es muy concreto y me mantengo en mi posición. Déjala decidir. Yo pienso que nosotros tenemos libre albedrío para decidir en momentos cruciales, ¿no? Y sí me voy a rectificar en lo que yo digo. Una violación monstruosa, yo sí pienso que la joven que ha sido violentada, ella tiene que decidir si quiere tener ese bebé o no quiere tener ese bebé. De verdad, en un caso extremo. Yo no estoy diciendo que los que tienen relaciones sexuales vayan a abortar todos y salgan a abortar. No, eso jamás lo voy a decir, porque soy una persona consciente, con valores, soy una peruana de corazón, soy una madre de familia, soy una profesional y sé lo que digo y mantengo mi posición. Y con respecto a mi institución, pues mi institución es una institución ya consolidada, 13 años viajando por todo el Perú, por todo el Perú, y a nivel internacional he representado a la mujer peruana en grandes conferencias. Hace poco hemos estado en el consulado de Madrid, de Barcelona, de Italia, capacitando y entrenando y sobre todo motivando a todos nuestros peruanos que están allá, nuestras madres de familia, los padres de familia que se van para desarrollar, para crecer, para mandar un dinero extra acá y crecer y que eso hace que se rompa a veces la familia. Entonces se van muchas mujeres allá a trabajar, a mandar el dinero y ahí pues está el divorcio, la separación de los hijos, se rompe esa comunicación. A eso es lo que nosotros entrenamos y capacitamos a las mujeres. No somos una institución y una ONG millonaria, no, porque yo saco la plata a veces hasta de mi bolsillo. Y las empresas que han mantenido con nosotros esta institución son empresas de alto nivel, de alto nivel. Nosotros tenemos una página web, estamos en todas las redes sociales y lo que hemos logrado hasta ahora es becar a muchas mujeres a que estudien, se capaciten. Y yo lo que sí le puedo decir a todas las mujeres, hombres, jóvenes que me están escuchando, estudien. No desaprovechen el tiempo. Valoren lo que les digan sus padres. Y si no tienes papá, ¿sabes qué? Tú eres la única persona porque eres único. Yo te puedo dar vida como mujer, como madre, pero tú eres una persona que te formas, te desarrollas y creces y tienes sentido. Por favor, tenemos que tener. Así como nos hemos unido para el fútbol, de verdad, y hemos gritado y que nos hemos levantado todo el mundo a decir, sí, Perú, Perú, ¿no? Perú es mucho más que todo eso. Perú tiene que formarse y Perú tiene que unirse para contrarrestar esto a los monstruos, a los salvajes y a los degenerados que hacen esto con nuestra gente y con nuestras mujeres. Y también, mujer, te quiero decir algo para terminar. El único que va a terminar con este tema de feminicidio y dolor eres tú. Porque acá no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay nada. Si yo sé que me está haciendo algo daño, lo voto, me deshago de eso. Así de simple. El 21 de julio nosotros estamos realizando la décima tercera conferencia anual de la mujer. Soy mujer y tengo el poder. Esto es para ti, mujer peruana. Vienen dos coaching especializados en el tema de desarrollo empresarial, del desarrollo del ser. Y como siempre, pues tenemos el tema también del follar del emprendimiento y desarrollo, porque trabajamos con agricultoras, con mujeres emprendedoras, artesanas, etc. Así que nos pueden localizar en el Facebook ONG Mujer Peruana o en nuestra página web www.mujerperuana.org. Y ahí están las personas que trabajan con nosotros, que son la mayoría chicos del décimo ciclo de la Universidad de San Ignacio de Loyola, que tiene un convenio con nosotros. Y ahí es donde becamos a las mujeres para que estudien, se capaciten. Así que este 21 de julio las invito a todas y a todos a que vayan a la décima tercera conferencia anual de la mujer peruana. Atrévete a ser la mujer que quieres ser. Correcto. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Pilar. Lo importante que ha podido verse en este ley evidente es que ha habido un punto en común, el que justamente está la defensa, el empoderamiento de la mujer en una sociedad que realmente lo necesita. En nuestro país hemos visto cómo ha avanzado el feminicidio, cómo es de que los derechos de las mujeres se ha retrasado bastante tiempo en reconocerse. Por ejemplo, el voto de la mujer, fuimos uno de los últimos países en reconocerlo, algo que lamentablemente nos llena de vergüenza. O sea, tenemos que empoderar el lugar que sí le corresponde a la mujer. Y les agradezco a cada uno de ustedes por participar y por el rol que están haciendo en nuestra sociedad. Es bastante importante que sigan haciendo esas funciones. Y bien, señores televidentes, esto ha sido Hecho y Derecho. Gracias a la producción, a Diego Lara, Rocío Gutiérrez y Cindy Ruiz. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!